Pero que ellos tenían que saber que la acción del doctor Cámpora, la acción final, política de él, a partir de que asume como presidente de la nación el 25 de mayo del 73, le causó un gran disgusto al general Perón. Su espíritu y orgullo de ser militar, y tenía el ser militar en su cuerpo o en su alma. Jefe de cardiología del hospital italiano, el doctor Raúl Oliveri, tenía en su prontuario una entrada a Villa de Voto por actividades políticas de izquierda. Inmediatamente no pudo entrar él, y ahí mi padre dice, yo confío plenamente en mi hijo, y ahí entro yo. Y que le achacaba al gobierno de Cámpora era que había sido confrontativo. ¿Cómo es el atentado? No, no, es cuando a los imberbes. Cuando se interesa y enorgullece al gobierno, Cossio dice, denuncia, cuestiones que históricamente son tremendas. La salud de lo que fuese, muchísimo más, por respeto, por veneración, por el padre. Una de las notables eminencias médicas de la Argentina. Pero le invitamos a Pedro por otra razón. Primero porque hace un tiempo le escribí una carta a los dirigentes de la Cámpora, a los jóvenes de la Cámpora. Y la Cámpora en alguna medida presidió, organizó el último acto de Cristina de Kirchner, con relación al triunfo de Héctor J. Cámpora justamente. Vos en esa carta, ¿qué le planteaste a los jóvenes? Yo les planteé algo muy sencillo. Bueno, sabrás que yo tuve la responsabilidad de colaborar con mi padre en el cuidado del general Perón. Por lo tanto, estuve en el nudo de la cuestión durante un año. Durante el 73 y 1974. Entonces, yo a la Cámpora y a esos muchachos jóvenes... Cuando hablas de colaborar, hablas de vivir con Perón. Claro, yo estuve 12 horas por día, desde el 28 de junio de 1973 hasta el 13 o 14 de julio de 1973, es decir, cuando Cámpora tuvo que renunciar, en el cuarto del general Perón con el general Perón, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Tanto Tayana como mi padre iban y hacían la visita, pero el que estaba de guardia con él en el cuarto era yo. Y vi muchas cosas. ¿Y qué les dijiste a los jóvenes de la Cámpora? A los jóvenes de la Cámpora lo primero que les dije es que yo les reconocía el derecho perfecto político de que tengan la posición política que quieran y si ellos quieren respetar la imagen del doctor Cámpora, podían respetarla. Pero que ellos tenían que saber que la acción del doctor Cámpora, la acción final política de él a partir de que asume como presidente de la nación el 25 de mayo del 73, le causó un gran disgusto al general Perón. Disgusto que el general Perón lo manifestó por diversas vivencias que yo vivía. Hechos o secuencias. ¿Por qué yo estoy allí de guardia? Porque el general Perón, al saber que tenía que estar internado, quiso tener unidad coronaria en Gaspar Campos porque era el único lugar donde él se sentía seguro. ¿Por qué él no acepta la invitación de Cámpora de vivir en Olivos cuando llega el 20 de junio? Porque no se sentía seguro en Olivos. Tan no se sentía seguro en Olivos que el general Perón asume la presidencia de la república el 12 de octubre del 73 y recién se mudó a Olivos a mediados de enero del 74. Él siguió viviendo en Gaspar Campos porque la guardia, la custodia de Gaspar Campos le merecía confianza a él. O sea que daba la impresión de que Perón en realidad le tenía menos miedo a los militares a los cuales le había arrancado el poder y las elecciones que a su propio, digamos, a su propia gente. Digo, como le estás contando. Yo pienso lo mismo, yo pienso lo mismo porque también tenemos otro episodio que no te digo coincidente con eso pero que también demuestra que él tenía un espíritu y orgullo de ser militar y tenía el ser militar en su cuerpo o en su alma. Este episodio también lo escuché yo personalmente. Los ascensos de fin de año de diciembre del 73. En ese momento el comandante general del ejército, el general Anaya, había terminado Calcaño y era ya Anaya. Y le lleva los pliegos de ascenso que él proponía en la reunión con el presidente. Y Perón nos cuenta, es decir, Anaya nos cuenta después, unos 8 o 10 días después. En ese momento sobre el escritorio del presidente Perón había otra carpeta de ascensos. Y cuando Perón le pregunta a Anaya por qué había dos corrientes de ascensos, Anaya le contesta, esta, la que yo le traigo, es la carpeta castrense, esta otra es la política. Perón destruyó la política y firmó inmediatamente los ascensos propuestos por el grupo castrense. ¿Es cierto que, digamos, yo ya no diría que fuera una paranoia, sino una prevención quizá exagerada por parte de Perón, que él en su propio dormitorio tenía armas? Bueno, ese fue otro hecho que me impactó. Yo desde el primer día, yo entro el 28 de junio a ser guardia. ¿Por qué soy yo? Te lo había empezado a hablar hace un ratito. Cuando se enferma el general Perón y decide ser tratado dentro de Gaspar Campos, mi padre y los médicos plantean la instalación de unidad coronaria. Entonces plantean que ciertos médicos concurran, entre los cuales fue propuesto el entonces jefe de cardiología del hospital italiano, el doctor Raúl Oliveri, un hombre muy serio, muy correcto desde el punto de vista médico y vinculado a Liotta, porque Liotta ya era cirujano en italiano. ¿Qué ocurrió? Tenía en su prontuario una entrada a Villa de Voto por actividades políticas de izquierda. Inmediatamente no pudo entrar él y ahí mi padre dice, yo confío plenamente en mi hijo y ahí entro yo. Bien, me estabas contando lo de las armas. Las armas, el cardiograma, y yo observo sobre la mesa de luz, a la izquierda de su cama, su gran cama, es una cama de plaza y medio, dos plazas, una pistola y en el rincón del cuarto una arma larga. Ese primer día no dije nada, pero el segundo yo ya tenía un poco más de... se me había perdido el temor que yo tenía frente a la responsabilidad que estaba teniendo. y le pregunto, le miro las armas y algo le pregunto y él me contesta, por las dudas, doctor, por las dudas. Ese es un mensaje muy fuerte, porque significa que él estaba dispuesto a defender hasta las últimas consecuencias de su vida, es decir, si hasta su custodia claudicaba, él iba a tirar. ¿Y quiénes lo visitaban a Perón? Perón lo visitaba muy poca gente. Lo visitaba, por supuesto, a Tayana y mi padre, de mañanas de tarde. Perdón, ya que hiciste la mención a Tayana también, otra eminencia como tu padre y un gran hombre. Todo este fenómeno de las formaciones especiales a las cuales Perón evidentemente le desconfiaba y en alguna medida estaba, como vos decís, fastidiado con ellos. Tayana también escuchaba todo esto. Sí, sí. Pero Tayana tenía a su hijo que estaba en las formaciones especiales. Pero con nosotros de esos temas no hablaba. Esas cosas Perón la manifestaba. Y es un hecho muy importante que yo quiero resaltar el fastidio que Perón siente en su vida por Cámpora. Que es algo que tampoco se ha difundido suficientemente, pero que mi padre estuvo involucrado hasta las últimas consecuencias, que fue lo siguiente. El último acto político de Perón, de gobierno, que realiza en su vida, que es el sábado 29 de junio, al mediodía de 1974, 48 horas antes de morir, es firmar la aceptación de la renuncia de Cámpora como embajador. En México. Estaba en la Argentina. En cuanto Perón se enferma, Cámpora se viene de México a la Argentina. Y eso cayó muy mal en Olivos. Ajá. Y entonces... Pero con un agregado firma la renuncia. Bueno, al firmar la renuncia, Perón da expresas instrucciones, que mi padre las escuchó expresas instrucciones, de que Viñez, el canciller, la redacte, omitiendo a propósito agradecer los importantes y patrióticos servicios prestados. La redacte, omitiendo a propósito agradecer los importantes y patrióticos servicios prestados. Es decir, es una renuncia a secas. En general eso no ocurre. No, eso es un acto como para mostrar. Caminando por Olivos, Perón le manifiesta al doctor Seara, lo que antes me había manifestado también a mí de una manera más suave, que él no había tenido interés de venir a Argentina a ser presidente, que él quería venir a ocuparse de la macropolítica y tener tiempo para volver a España periódicamente. Y lo llevó a la vorágine. La vorágine lo obliga, en el 74. Ahí empieza la gina de pecho de él a recrudecer de una manera difícil de gobernar y termina con su vida. ¿Eso es cuando es el atentado...? No, no, es cuando a los imberbes. Ah, pero le había tenido también el episodio militar de Azul. Bueno, en ese yo tuve la oportunidad fantástica, porque yo tuve una oportunidad única en la vida. Me toca el electrocarriograma de rutina a la mañana siguiente y ya en Olivos. ¿No? Porque fue el 20, 21 de enero del 74 y él ya se acababa de mudar Olivos. Le hago el electrocarriograma y entonces cuando termina ya tenía un cierto... No le digo intimidad porque era un hombre que impartía respeto, un hombre que sabía mantener las distancias. Era muy afable, muy correcto, pero le impartía respeto. Pero le digo, ¿qué problema general? A él no le dije presidente, porque a él le gustaba que le dijera en general. ¿Qué problema general? Y ya le había sacado los electrodos, se empezó a incorporar en la cama, se recostó en la cabecera de la cama y pasándose su mano por la cabeza, por el pelo negro, típico, de él me mire y me dice, doctor, al toro no se lo voltea cuando lo embiste, cuando embiste se lo voltea cuando ya pasó. Y acordémonos que después el episodio de Videgain y de Obregón Cano... Claro, son los gobernadores que fueron echados. Que fueron echados que pertenecían al ala progresista o más revoltosa del movimiento. Desearía que te llamaran también a alguno de los jóvenes de la cámpora para que se ubiquen un poco históricamente entre lo que ellos piensan y lo que son. Pero hay dos preguntas, si me las podés contestar breve. La gente que iba con Perón eran todos, digamos, muy denominados como de derecha. López Rega, ¿quiénes más? Y Esker, el jefe de la custodia, Gamboa, que era el enfermero de confianza de toda la vida de él, él tenía toda su gente del grupo más bien, yo no diría si de derecha, bien conservador. Y una de las cosas más importantes que él insistía, que él había comprendido en ese momento, que le achacaba al gobierno de Cámpora, era que había sido confrontativo, confrontador. Él ya estaba más allá de la confrontación, creía que los argentinos tenían que trabajar todos unidos. Tan es así que él cambió su apotegma, de que para un peronista no era nada mejor que un peronista, para poner para un argentino nada mejor que otro argentino. Y finalmente, dije dos, agrego otra, ¿con Isabel qué tipo de relación había? Una buena pregunta. Ella era una mujer muy correcta, una mujer, un ama de casa, que hasta tenía la gentileza de llevarme a mí, cuando yo estuve allí en Gaspar Campos, una bandeja, el té con leche, muy solícita. Ella estaba en función de atenderlo, de complacerlo a él, ¿no es cierto? Pero era una relación, más bien como podía llegar a ser padre-hijo, es decir, filial ella, respecto de él. Perón le hacía caso a López Rega, como pensaban algunos, lo entornaba, como decían algunos. Yo lo conocí y relato en este libro que te voy a regalar después. Que yo se lo voy a regalar al público. Que López Rega le podría dar consejos, pero el que tomaba todas las decisiones era él. Yo vivía una muy importante, el médico está muy en contacto, muy próximo con el paciente. Pocos días antes de morir, todo el entorno, decide colocarle un monitoreo para no estarlo molestando en el cuarto y se pudiera escuchar su voz del cuarto de al lado. Y eso fue, llegó a la residencia de Olivo, vía bienestar social y López Rega. Perón se puso furioso porque se sentía que lo estaban espiando. Se arrancó, se hizo sacar todo, ¿no es cierto? Y él mandaba hasta el último pastillo que recibía, él analizaba. Los otros son todos cuentos, como el cuento del faraón que le sacudieron las piernas. Esas son mentiras. La resucitación famosa de López Rega. Sí, sí, como el cuento. Es una pregunta que nos hacemos en este libro con Ciara. ¿Cuántos cuentos hemos oído en Buenos Aires de gente que cuando miramos esa gente no la vimos nunca allí y todos cuentan cosas de allí? Nunca podré morir, mi corazón no lo tengo aquí. Allá me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, de mi vida, de mi amor. Cuando salí de Cuba, de mi enterrado, mi corazón. La ley sigue latiendo porque mi tierra, mi vida le da. Pero llegará el día en que mi mano lo encontrará. Cuando salí de Cuba, de mi vida, de mi amor. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos. Y como siempre daremos un grito de corazón. Viva Perón, viva Perón. Por ese gran argentino que se supo conquistar.